Bueno, ¿nosotros qué lo podemos contar? No, 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 no es lo mismo, no. Espero que esta vez sí sea un buen momento para recibir la palabra del Señor. Eh, ¿no tiene otra casa donde ir? Yo le quiero aclarar que no pertenezco a ninguna religión, a ninguna institución. Yo soy parte de Dios, como en todo lo que vemos, y predico a Dios. Bueno, la verdad es que nunca escuché nada igual. ¿Sabes qué? Yo le agradezco muchísimo, pero no estoy interesada en este momento. Gracias. Sin embargo, yo te veo mal. Te percibo preocupada. Y me parece que sí estás necesitando al Padre. Sí, puede ser, pero para eso rezo todas las noches. Ahí está. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos que pedirle a Dios. Esa es la novedad de mi propuesta. Nosotros tenemos acceso directo a Dios porque somos parte de Él. Pero cuando se cayeron los cimientos del templo, Dios dijo... Bueno, está bien, si no tengo otra opción, ¿qué voy a hacer? Bueno, ok. Cuídese, que se mejore. ¿Sucede algo malo? Sí. El doctor Leos está mal de salud y... Bueno, puso a un colega suyo para que se haga cargo del caso. ¿Pero qué problema tiene? ¿Es grave? No sé, sí, parece que sí. No sé bien, abuela. No me dijo. ¿Pero no es mejor esperar a que se recupere? No, no, eso no es posible. Bueno, pero si él te lo recomienda, pero es de confianza. Es que es un despropósito, abuelo, que cambiar de abogado en la mitad de un juicio. No, papá, nadie decide enfermarse. Esas cosas pasan. Juan, yo quiero ir al juicio. No, papá, eso es imposible. ¡Ah, ah, ah! Se pusieron todos de acuerdo, ¿eh? No, 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 no. Quédate tranquilo. No te pongas nervioso. Juan, sentate, por favor. Desayunamos. ¿Hola? Hola. Habla la doctora Luciana Otaviano. Encantada. Ah, ¿qué tal? Igualmente. El doctor Leos me dijo que me iba a llamar. Él se encuentra mal. Está en terapia intensiva. No sé cómo lo dejan hablar por teléfono. Ah, no sabía que su problema de salud era tan grave. Lo es. Supongo que fue discreto porque sabe que usted está atravesando un momento crítico. Soy consciente de que esta situación debe intranquilizarlo, pero estuve trabajando en su caso. Conozco todos los detalles. Bueno, sí, sí. Si eso es suficiente... Confía en mí. Lo será. Nos encontramos directamente en tribunales. Bueno. Sí, sí, claro. Está bien. Nos encontramos ahí, entonces. Gracias, ¿eh? Me llamó la abogada que se va a hacer cargo del caso ahora. Dios, ojalá que se haga todo bien. No sé. El ex subcomisario se mostró aplomado. Su defensa está a cargo del doctor Mendizábal, un reconocido penalista. Mirá la plata que le debe salir ese abogado. ¿Para qué le habrá servido, Fana, tanto? No, no, no. ¿Qué? ¿Vos, Oliva, no decís nada? No, no, no. Prefiero no meterme porque, total, se cae el árbol y todos hacen leña, ¿no? Así que... Pero no entiendo. ¿Vos no querés que nos metan en cana de por vida, Molina? No, no. Buen día. 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 Yo, la verdad, no me imaginaba que lo dieran tanto a Molina Torosa. Es que se sienten defraudados. Esto mancha a toda la policía, Eugenia. Ponerlos a laburar en serio y vas a ver cómo dejan de chusmear. Sí, eso es una posibilidad. La otra es encarar las cosas como corresponde. ¿Qué vas a hacer? Pará. Eugenia. Ya vas a ver. Disculpen un minuto. ¿Podemos hablar? Sí. ¿Se pueden acercar un minuto? Yo sé que el tema de estos días es Emilio Molina. Y ustedes se preguntarán cómo puede ser que yo, siendo la mujer de Molina, no sospechaba ni sabía nada. Aunque no lo crean, es así. Yo no sabía ni sospechaba nada. Sí, nadie sospechaba de usted, comisario. Vanila, déjame terminar de hablar. Las acusaciones de Molina están por verse. Para eso está el juicio. Sí, puedo decirles que Molina es un delincuente. No aún. Yo no puedo decir aún que es un asesino. Eso veremos cuando termine el juicio. Usted es capaz que se preguntan qué se siente ser la mujer de un policía corrupto. Y yo quiero decirles que es lo peor que me puede pasar en la vida. Lo peor. Sobre todo viniendo de mí que soy una mujer que lo único que quiere en la vida es justicia. Me siento un idiota. Una tarada. Una persona que estuvo ciega todo este tiempo. No, 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 no. Nadie sospechaba, comisario. Bueno, Tolosa sí, pero el resto... Cuando apareció el tema de los autostruchos de Molina... Yo quiero confesarles que... Lo primero que les he pasado por la cabeza fue renunciar. Y la verdad... La verdad es porque yo no me podía enfrentar a ustedes. No sé. Es la verdad. Después hice lo que pude. Hice lo que yo creía que era correcto. Llevarlo a juicio a Molina. No sé. Si alguno de ustedes tiene algo para reprocharme, esto es del momento. No. No. Bien. Entonces yo les quiero pedir una cosa. A partir de ahora en este lugar no se habla más de Emilia Molina. Si quieren hablar del juicio, lo hablan afuera. Y como este lugar se viene a trabajar... Les pido, por favor, que vuelvan a su trabajo en este mismo momento. Sí. Muy bien. Gracias. La felicito, comisario. Les dio una lección de vida y de dignidad. Estoy orgulloso de usted. Y la quiero, la verdad. ¿Puede aceptar que yo la quiera? Afirmativo. Afirmativo. Bueno, algo es algo, ¿no? ¿Qué te puedo ofrecer, lindo? Por ahora nada. Es para un amigo que está en el cuarto. Ah. Ok. Escúchame. Necesito que seas muy cuidadosa porque estás en una situación delicada. Quédate tranquilo. Tengo mucha experiencia. Esa es la actitud. Mira. Aquí está lo que acordamos. Si necesitabas más tiempo, hacélo y después arreglamos. Ok. Escúchame. Ponele garra. ¿Alguna? хорошо. Espera ¿Quién sos? Tranquilo, papi Me pidió tu amigo que me te diera un poquito de alegría Me dijo que estabas medio bajoneado Sí, no, 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 pero No entiende nada, mi amigo no entiende nada Porque yo esto es lo último que necesito, ¿sabes? ¿Te debo algo? No seas tonto Ya está todo pago Sí, no, no, déjame levantarme ¿Para qué te vas a levantar? Si estás muy bien No, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no puedo Vos déjame a mí Relájate Relájate, quédate quietito O sea No, ¿sabes qué? Tengo novia, además Justamente ¿Sabés lo contenta que va a estar tu novia Cuando vea todas las posibilidades que tenés? Yo te voy a enseñar No, para, para, para Mirá No es con vos Vos, vos Sos muy, muy linda No necesito pasar por esta situación Haceme caso Mirá Conocí un montón de hombres como vos Que en la cama son espectaculares Vení que yo te enseño Para, no Para, dale, dale Franco Franco Franco, ¿podés venir, por favor? Me parece lógico que no quieras llevar a tu viejo No sé Sí, sí, pero Lo difícil es que no se los pueda hacer entender Se le metió en la cabeza que quiere ir al juicio ¿Hablaste con el psiquiatra? ¿Qué dijo? Sí, no Me dijo que no es para nada recomendable que él esté ahí No, me imagino ¿Y Josefina? ¿Hablaste también con ella? Sí, sí, la llamé Le dejé un mensaje en el contestador y no Hasta ahora no me volvió a llamar Así que no, no tuve ninguna respuesta No, no, no me lastimé Me enchastraste toda Hola Tío Dejá, dejá, dejá Te pido mil disculpas, la verdad que no No puedo creer, tío Bueno, lo único que te puedo ofrecer si querés es mi tarjeta y yo te pago la tintorería ¿No te pensás que esto lo solucionás pagándome la tintorería? Dios mío, llego tarde ahora ¿Ya querés que te acercas a un lado? No, dejá, dejá, dejá Con esto tuve suficiente de vos por el resto de mi vida Disculpame Cambiaron los tiempos, en otra época vos de esta situación sacabas el levante ¿No? ¿No? Tenía lindas piando ¿No? Rico perfume Sí ¿Escuchaste la musiquita? No, dale, vamos Vamos Mira la hora de que termine esto Mira cómo estás, bueno, fuerza, amiga ¿No querés ir a sentarte con ella? No, no, yo me quedo acá con vos Pero les va a ser bien estar las dos juntas, andá Andá que yo me quedo acá, andá Sos un ángel ¿Qué se sepa? Alguna vez fui parte de tu familia, no lo olvido Sí, como alguna vez fuiste cómplice de mi papá también No te preocupes, no voy a molestar No, haces lo que quieras Escuchame, pase lo que pase, no los voy a abandonar Por suerte, no necesitamos tu ayuda, ¿eh? ¿Vale? ¿En qué?